Muy buenas a mi youtube, me ha gustado un nuevo video de Like a Dragon, Ifill y Wills, continuamos la historia. Vamos a la playa de Aloha. Vamos. Vamos a un rumbo. Vamos a pasar yo al centro comercial. Ey. Alexander. Lex. Un maletín ahí debajo del árbol. Ah, vale. Ya, el chile. Se ve, jueves musiquita. El chile que no pueda subir esa escalera, ese bordillo. Que la escalera no nos dupla. Una off. Elizabeth baila de hula. Aloha. Picachuga nunca ha sido a ver un baile de hula, no? ¿A qué estás esperando? Estás en Hawái. En Aloha Happy Tour Waikiki te ofrecemos una experiencia de hula genuina por solo 200 dólares. Lanza el fuego bien calentito. Bueno, ahora está llegando correos espanto el rato, tío. No diría que es lo que te hagan. ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡Vamos! Y cayendo la playa de Aloha, recoger basura y encontrarse con trapez con él. Duro con calón. Y hay dinero. música van a parar hay un montón de maleantes después que hay más y arma natural la renta no la renta y por la carretera la renta la renta la renta y por la carretera la renta 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 oi son son 楽園 no 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 acai son te no me指してたのかな más allá acaiさんは私と違って 海外国 動かされることのない人です 見返りを求めてなんて ありえません ただ ん あ、いえ 以前あかねさんに伺ったことがあるんです なんであなたはそこまで献身的に 他者に尽くせるのかと その時彼女言ったんです 罪滅ぼしみたいなものかもしれないって 罪滅ぼし なんだよそりゃ あらかわって人を振ったことにか そうね これもぜひ本人に聞きましょう だな それでは 星活動を始めましょうか 早めの お客さんが見てた景色 あかねさんが見てた景色 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? 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 Y es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 No me recuperan Tiene que comer algo El restaurante aquí Está el de la derecha Aquí está todos los locos Cerca está este de aquí Hago la habilidad del Kasuba Vale, no le he gastado 43 de PM Pero vamos Esta edición Vale, no le he gastado Vale, no le he gastado No le he gastado Vale, no le he gastado Vale, no le he gastado Las mazmorras Las mazmorras son lugares Las mazmorras inocentes desaparecidas que se han visto involucradas en situaciones peligrosas Si no encuentras con ellas, échales una mano Podrás reunir diferentes y diversos objetos únicos a medida que lo se clarece Es más, algunos de estos objetos no se pueden conseguir dentro de ellas Así que nunca está de más registrar Así que nunca está registrado todo bien Y ya está de más, no le he gastado No le he gastado Y ya está de más Y ya está de más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nosoté un piso! ¡Es el Chinkfoy! ¡La bandera es el Chinkfoy donde podré cambiar las cosas! ¡Ves! Por ahí hai dos caminos. Dileaje. Ahora voy al presión. ¿Nivel 17? Ey 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 ey. El nivel 17 me esperaba esto. Con un combate de nuevo para afuera, mejor darle todo. Vamos a ver, chiquito Me quedo en el saco de dormir Resistente ¡Dale! ¡Dale! Esta desatacación tiene... El de devolver el pavo este, güey Quiero llegar a nadar Quiero ver, pues, ¿no? Es que no me traiga a nadie Y así, ¡Dale! ¡Nosotros! Dempamos tanto ¡Tampoco! Tampoco, enfadamos ¡Dale! ¡Suspen! Y ahora sí! ¡De acuerdo! ¡Dale! ¡Alto! ¡Dale! ¡Gracias por ver el video! 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 En Japón también no lo suficientemente. ¿Qué es el charril? ¿Qué es el charril? ¡Contra el pavo! ¡Me bajaré! ¡Me bajaré! ¡Suscríbete al canal! ¡No me bajaré! ¡No me bajaré! ¡No me bajaré! ¡Me bajaré! ¡No me bajaré! ¡No me bajaré! ¡Pero ver! ¿Qué? ¿Pero muere? ¡Cada, hombre! Nada es fuerte, ¿no? Lo que estamos haciendo, no se... Otro piso de salida, alta habitación de salida Mientras los respawnen Esto se cierra las puertas, que me mola Deja el sol Voy a poner el punto de cura Era como, me dirán que empieza a estar El que está Bueno, ha requetado 0 de 5 Ah, mira Lo pedía yo Voy a poner La vamos ¿Te puede ir arriba? ¿O no te dan? No te da la posibilidad Una vez baja ese robo Me tengo un rival muy fuerte al otro lado ¿Continúa? ¿Qué vamos a hacer? Mira, aquí está, que chido Me ayudo ¿Qué? ¿Ya está? Pero es patético, tío Oye, ¿estás bien? ¿Qué es esto? ¿Y vosotros quiénes sois? También venís en busca del tesoro Y no gritar a alguien Así que he venido a su ayuda ¿Y tú qué haces aquí? Liberar extensión Como dice mi querido Por aquí se pierden muchos borreguitos Y me gusta divertirme con ello Me baja la tensión Pero en este don Todas las tres no he tenido ni para empezar Me quedan mucho más Tres acumulados Y siempre con vosotros ¿Me ayudáis a calmar un poco? Puedes intentarlo si quieres Pero a lo mejor El peor remedio que me dejo Me da Así que es buena Comprobémoslo O sea Estos payasos, tío Qué débil y no he hecho nada Voy a ponerle 19 Primero Ustedes Puedes vamos a ver ok mucho más bien 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 y 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 ¿Quién? No, sea bien y armarme la gana. El intento de disparar solo va a hacer cosas peor para ti. ¡Suscríbete a la mierda de mí! ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¡Suscríbete! Permítanme atender a tus pecadores. ¡Suscríbete a la mierda! ¡Es un monstruo! ¡Suscríbete a la mierda de mí! ¡Es un monstruo! ¡Es una块za de la gana! ¡Es Bryce! ¡Es un monstruo muy majúo! ¡Bryce! ¡Es Reina! ¡Es un monstruo de Pablo, la Fuerte de Pala y la Fada. ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo de Pala y la Fada! ¡Miracle! 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 Rejoice, porque Madame Nele has extended her divine protection to you and your humble establishment. Madame Nele, mahalo ioi. ¿Has tenido problemas también? ¿Has tenido problemas de esta tierra? ¿Verdad? Entonces, ustedes se están en tanto situación. ¿Verdad? 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 Bueno, yo no estoy preocupando con él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Like. Suscríbete. Gracias.